Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Hoy en la etapa del diario La Nación, Joaquín Morales Solá titula a su editorial La coalición peronista ha muerto, ha muerto. Bueno, hace 70 años que ellos hubiesen querido que el peronismo muriera y la verdad no lo han logrado. Yo lamento mucho las declaraciones de Andrés Larroque, que vuelve a hablar del Fondo Monetario, de un acuerdo que está muerto. La verdad que me parece que ni siquiera son capaces de recuperar la propia historia. En un momento, Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque por el acuerdo con el Fondo y se olvidó que el primero que hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue su papá, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner firmó un acuerdo que duró dos años en el fondo y finalmente le pagó 9.810 millones de dólares. Yo lamento mucho que haya grupos nuestros que se sumen al discurso del PRO. El PRO dice que está todo mal, que el país es un desastre, que nos vamos a la mierda, y los nuestros de adentro dicen lo mismo, que es un desastre, que nos vamos a la mierda, el mismo discurso, el PRO coquinerismo y el PRO hacen el mismo discurso. Una lástima. Miren, hay un dato que es muy potente. Ayer, Gran Hermano, tuvo 23 puntos de rating. Hace mucho tiempo que un programa de televisión no tiene 23 puntos de rating. ¿Y esto qué carajo tiene que ver, Luis? Tiene que ver que la sociedad está en otra cosa. Los números macros de la economía están todos bien. ¡Todos bien! Aunque no les guste. Menos la inflación. Que el paso cañazo este mes, la inflación bajó 0,8. Y Maza prometió que en marzo va a ver dos puntos. A no ser que de adentro le peguen un cuetazo a Maza y volvamos a organizar una corrida cambiaria y de precio, o sea, que termina en otro pico como hicimos hace dos meses, cuando decidimos pegarle un tiro en la pata. A mí, mucho más fácil es rendir pleitesías, callarme la boca, mucho más fácil es no decir estas cosas. ¿Vale? Le pido a todos aquellos, en especial a los que son funcionarios de gobierno, que no recreen más la maldad interna, que por favor ayuden a construir un clima positivo en la sociedad. Un clima acorde a nuestras expectativas. Todos los días se vienen inaugurando obras, se vienen haciendo anuncios, anuncios, volvió a salir un bono para los indigentes, se ha convocado a paritañas, se trata de, está por largar el tema de los precios justos, que no es precios cuidados, es precios justos. Yo fui y le dije que los piqueteros podemos ser inspectores de precios, que nos den un brazalete y una penchera cada uno, y volvamos a impreccionar precios a todos lados. ¿Y ahí, muchachos? Salgamos a este, estamos acá, estamos para colaborar. Estamos para colaborar. Digo, tenemos que ponerle onda a esto. Miren cómo titula la Nación. La coalición peronista ha muerto, dice Morales Solá. Ellos lo que quieren es eso. Que nos fracturemos, que nos rompamos, que nos gane el desaliento, que nos gane el desasosiego. Pues yo no me sumo a eso. No me sumo a eso. Creo que a esto hay que ayudar a recrear el crimen interno. ¿Cómo está la desocupación baja? ¿Cómo está el nivel de actividad en la construcción? Alto. ¿Cómo está el nivel de actividad en la industria? Alto. ¿Cuál es el nivel de actividad económica? ¿Cuánto vamos a crecer? Seis puntos. Bueno, tenemos que estar muy atentos en los precios y en los salarios. En esa puja. Y ahí nos tenemos que concentrar, sin recrear climas adversos, sin recrear estigmatizaciones, sin hacer ese maldito trocoquinerismo, como una especie de cáncer que le agarró al movimiento nacional y popular. Tenemos que ser predicadores de la esperanza, de la fe pública. Construir, patear todo para el mismo arco. Yo banco a Cristina a morir. Y el que la toca a Cristina me toca a mí. Y lo banco a Alberto y lo banco a Maza y banco a todos los compañeros. A todos. Y banco la unidad. Porque a Joaquín Morales Solá, que dice que el peronismo ha muerto y que la coalición está muerta, hay que contestarle con actitudes contundentes. Por eso, todos los que me escuchan en todo el país, tomen conciencia que sin unidad nos va a comer el león a todos. Y con un país que va a ser inmensamente rico, porque hay que discutir de nuevo las privatizaciones, a ver quién le damos el litio, el gas, cómo se distribuyen las commodities, el resto, los minerales, un país que va a volver a ser rico, si ganan ellos no volvemos más, no vuelve más el pueblo. Y van a ir por vos, por tus derechos laborales, por tu laburo, por tu estabilidad, van a ir por tu familia. Entonces no hagas cosas que van contra tu familia y contra vos como laburante. Más fácil es agarrar el bombo y hacer un discurso viejo. Yo no hago el discurso viejo. Me gusta interpretar la hora de los pueblos. Y la hora de los pueblos dice que hay que cuidar la unidad. Chau, hasta mañana. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!